Música Enquanto esperamos amor, foi que o momento que entrei Sou pintando comigo que prefere, por isso que me saia com unhas eras Sou pintando-me tanto assim, cantar deixava-me para trás Sou pintando-me junto, tinha mais que te amou Sou pintando-me, nunca se trocou com ninguém Sou pintando-me junto, tinha mais que te amou Sou pintando-me, nunca se trocou com ninguém Sou pintando-me junto, tinha mais que te amou Música 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 No te esperas amor, no hay ningún momento aquí para ir Se me van a un camino perfecto, por eso como sabroso con mi acero Se cuando amaba a mí tanto así, cada vez se va a ir para atrás Cuando estaba junto, tenía más de amor Cuando estaba en mí, cuando estaba en un canto con nadie Cuando estaba en un canto, tenía más de amor Cuando estaba en mí, cuando estaba en un canto con nadie Después de que fumaba, me llamaba un bebé sin a perdón Y ya se te va 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 ¡Gracias! ¡Gracias!